Aparte que no siempre el hecho de decir, bueno, menciono a Jesús es una forma de evangelizar o una forma de llevar el Evangelio. Pocos días hemos leído en el Evangelio que también en la forma de actuar, en el proceder, en mostrar la cara de Jesús a los demás, justamente en esto, en el compartir, en saber que somos hermanos, que somos comunidad. Tal cual, tal cual. Eso de la hermandad, eso de la fraternidad, yo creo que ahí es donde se ve. Sí, a nosotros nos trataban como hermanas. Nosotros hace poquito tuvimos la visita de distintos misioneros rurales, de acá de Balcán. Y a mí me impactó lo que dijo una de las chicas, que era la primera vez que había misionado, y decía, yo no me quería volver a mi casa, yo me quería quedar en la misión, porque claro, se da esa cosa tan linda con la gente, ese ida y vuelta, ese encuentro del que vos estás hablando y mencionando tan seguido, se da ahí. Y es cierto, después cuando uno llega a la casa, dice, caramba, a ver, ubiquemos, no, porque aquello es otra cosa con otras necesidades, como en el caso de lo tuyo. Y yo tengo acá todo y tengo que vivir feliz con lo que tengo, feliz por sobre todas las cosas, y mostrarle al resto que también soy feliz, seguro. Sí. Pasa por ahí. Claro, exactamente, es esto por ahí, es el compartir, es en esa sinergia que hablaba Susana, ¿no? El hecho de decir, bueno, en definitiva, y lo digo desde una experiencia muy humilde que tuvimos este año con la misión rural, tuve la posibilidad de ir a la misión rural y también sentir eso mismo, que en realidad uno va a llevar un mensaje y sale uno con una carga muy importante, ¿no? y te da esa dimensión de volver a lo tuyo y decir, bueno, tengo otra perspectiva de la vida, es esto, o por lo menos de lo que vivo. ¿Ustedes tienen algún tipo de colaboración para hacer ese tipo de misión o la afrontan ustedes solitas? En realidad, en este caso la afrontamos más bien solas, sí hubo un gesto muy lindo de la comunidad de Jujuy, los jóvenes de la comunidad de Jujuy, como está Jujuy y está Bolivia, dos hermanas de Jujuy fueron las que participaron también, los jóvenes hicieron empanadas y también hicieron tarjetas y las vendieron, y eso fue parte de la colaboración para la misión de Bolivia, ¿no? Después, no, bueno, buscamos entre las comunidades de la congregación ir esto, como privándonos de algunas cosas y la ponemos con un fondo de misión y eso favorece, como permite que hagamos este tipo de misión, ¿no? Me hiciste acordar que el domingo el padre Pablo, en su familia, hablaba del amor al prójimo y entonces es tan bonito cuando dijo que no se circunscriba al contorno de las fronteras. Tal cual. Y me hiciste acordar ahora que dijiste que hermanos de Jujuy colaboraban para que los hermanos bolivianos sean misionados también. Sí, porque además también eso es una experiencia misionera, ¿no? Es decir, cómo uno también va concibiendo la misión. O sea, bueno, mis hermanas, que son mayores, con las que yo vivo, bueno, evidentemente no misionaron, pero se bancaron a estar solas el tiempo que yo estaba allá. Bueno, ellas también ofrecieron por la misión los chicos de Jujuy, y concretamente en este apoyo. Y bueno, la idea de esta misión es como poder más bien agrandarla y hacerla junto con otros laicos y laicas, ¿no? Les comentaba yo antes de comenzar el programa que una experiencia muy linda que hemos tenido como congregación es ahora, en los primeros días de febrero, una asamblea congregacional en la que participaron, en la que se sumaron laicos y laicas, ¿no? En general las asambleas de la congregación siempre estábamos solos las hermanas, ¿no? Y este año, bueno, dijimos no. O sea, nuestra misión cotidiana nunca es solas. Siempre es en una comunidad parroquial y siempre es una pastoral concebida y lleva adelante con laicos y laicas. Entonces, si queremos pensar nuestra misión, no podemos pensarla solas porque es irreal, ¿no? Entonces, bueno, invitamos a los que quisieran y pudieran venir, que se sumaran a la asamblea. Y fue realmente una experiencia muy linda. En esto de los laicos y siendo las hermanas, nosotros queremos también participar en sus misiones. Hermanas, sí, compartimos lo cotidiano y queremos compartir también estas experiencias, ¿no? Y, bueno, eso también nos desafía a nosotras. Porque, bueno, también uno tiene que modificar, ¿no? Siempre cuando llega alguien a la familia, uno tiene que modificar y, bueno, abrirse también. No sabiendo mucho, pero confiando de que en ensayos se va a dar, que va a acontecer, ¿no? En definitiva, lo que Dios quiera. Pero si no lo abrís y no lo dejas ser, no podés aberte. No. Y seguramente ustedes van a aprender de ellos y ellos de ustedes. Y ahí se va a dar otra vez esa cosa de ida y vuelta. Y nos van a agilizar en un montón de cosas que a veces, no sé, se enreda o, ¿viste? Sí, porque hay cosas que supuestamente todas las tenemos sabidas, más o menos, o no. No, pero hasta que no te tocan, hasta que no las vivís, o por lo menos no contás con la experiencia real de alguien. Como, por ejemplo, tener hijos, una familia y todo lo demás. Hay cosas que las tenés que, por lo menos que alguien de buena fe te lo cuente, ¿viste? Sí, es cierto. Que lo sepa. Es verdad. Es cierto. Seguro. Bueno, Alejandra, realmente, como decimos siempre, una alegría que nos acompañes, una alegría verte. Realmente, sabemos que también está tu hermana, que no están en los mismos lugares, están dentro de la misma congregación, pero en otro destino. Así que, bueno, seguramente la vamos a invitar también para que nos venga y nos comente su experiencia personal. Porque en esto también es muy importante el testimonio. Lo decíamos días pasados, salieron dos jóvenes de Valcarce para el seminario. Entonces, digamos, hay una naciente de vocaciones y eso es importante darlo a conocer porque, como en el caso de ustedes, en el caso de Martín o de Matías, es importante que el resto de los jóvenes pueda, no tomarlos como ejemplo, pero sí ver que hay otras alternativas. Que esto es valio, que es posible, que puede ser un camino hermoso el hecho de caminar con Cristo, ¿no es cierto?, como consagrado. Así que, bueno, el agradecimiento de siempre, sabés que nos alegrás y esperamos verte nuevamente pronto por Valcarce para seguir intercambiando charlas y experiencias tan ricas que nos trae siempre. No, la agradecida soy yo, porque, bueno, es el espacio de poder compartir con ustedes, de poder compartir con todos los vecinos, con todos los amigos. Y esto, ¿no?, bueno, seguir la certeza de que uno sigue caminando más allá de los lugares en los que estamos y en las actividades que nos tocan, que nos acompañamos, ¿no?, que vamos juntos en un mismo camino y en esto de seguir a Jesús y poder descubrir por dónde va su reino, ¿no?, que está, pero que, bueno, que uno lo tiene que ir como desvelando, ¿no?, en el camino y en eso nos vamos ayudando. Por eso creo en este espacio, creo en la comunicación, creo en el encuentro y por eso se los agradezco. No, por favor. Gracias a vos. Un abrazo. Bueno. ¿Vos tenés trabajo para mí? Yo tengo, ¿tenés parroquiales? Sí, tengo parroquiales. Muy bien. Vamos a invitar a toda la comunidad a los talleres de oración y vida. Son hermosísimos talleres creados por el padre Ignacio Larrañaga, que en esta oportunidad en Valcarce van a estar dirigidos por la señora Rey Coasato. Los talleres de oración son una nueva forma de evangelización. Está basada en el amor, lo que éste es capaz de realizar, no en el temor ni en el castigo. Los talleres se darán en la parroquia San José los días lunes de 20 a 22 horas. Tienen una duración de 15 semanas y comienzan el 7 de marzo, finalizan el 20 de junio. Para más información, damos el número de un celular, bueno, 02266-631167. Pueden pasar por la parroquia, que ahí van a inscribirlas y darle toda la información que ustedes necesiten. Y otra cosa que, si me permiten, yo voy a pedir a todos los que nos están mirando, es un favor. Resulta que nuestra directora de coro de la parroquia, más señora Mariela Grave, ha extraviado el portafolio con todas las letras, con todo su cancionero, con un material que para ella es invalorable. Probablemente si alguien lo encontró, se encontró con que lo de adentro no le va a servir para nada. Pero a Mariela y a todos los que la acompañamos, le sirve y muchísimo. Mariela hace muchos años que trabaja en la parroquia, dedicando casi, con mucha intensidad, a lo que es la parte musical, acompaña en todas las misas, en toda actividad de la parroquia que se requiera, su colaboración lo hace de todo corazón y con muchísimas ganas. Ahora acompañada por su esposo, por Eduardo Cañi, y los dos trabajan con muchísimo amor para la parroquia. Entonces creo que, repito, si alguien lo encontró, por ahí, el portafolio, su portafolio azul, lo puede alcanzar por favor a la parroquia o si les queda acá a Canal 4, más cerquita, al canal, que nosotros se lo vamos a hacer alcanzar. Desde ya, muchísimas gracias. Bueno, esperamos que algún alma caricativa acerque ese portafolio. Se lo van a encontrar y se lo van a encontrar. Lo van a encontrar, seguramente. Como decimos siempre, nuestro agradecimiento permanente a ustedes que nos permiten ingresar en sus hogares, contarles todo esto tan lindo que pasa en nuestra ciudad, en nuestra querida Valcarce, a Canal 4 Televa, por el espacio, por la posibilidad. Y, bueno, los seguimos invitando a que sigan sintonizando Radio María en el 90.5, allí todos los días, los 365 días del año. Esperando, con muchísimo agrado, que pasen un muy buen fin de semana y deseándoles un buen inicio. Nos despedimos hasta el viernes que viene, si Dios quiere. Hasta el viernes, si Dios quiere. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.